Sabes que estamos encerradas aquí por tu culpa, ¿no? ¿Cómo esto podría llegar a ser mi culpa? Tú y tu estúpida impulsividad en besar a ese nerd de la infancia nos metieron en esto. Solo lo hice para controlarlo. Además, había hecho un buen trabajo. Ya lo tenías en tus manos. No era necesario. Se supone que queríamos impresionar a Goldheart. No besarnos con su némesis. Ahora, escúchame bien. No permitiré que vuelvas a entrometerte en mis planes.